Y para meter algo nuevo, una clase de activo nueva y tal, eso no se decide en una reunión, no lo decide un trader, un día lo decide el consejo de inversión en la reunión trimestral, hay un montón de dinero que va a entrar en los ETFs, te vendo, te vendo, te vendo, y en pocas horas todo el mundo sabe que aquí esto va a colapsar, a la inversa también funciona. ¿Qué pasa con los ETFs? Cada vez más corto, están yendo a los mercados OTC a rascar lo que se puede de los que están comprando esos OTC, también se les están quedando cortos y casualmente viene un halving en las próximas semanas que les va a cortar aún más la oferta de esos nuevos Bitcoin que se emiten por minería. ¿Cómo ves tú esta situación entre esta oferta cada vez más limitada y esta demanda cada vez más constante? BlackRock, Fidelity, son nombres que no puedes ignorar en el mundo financiero, si tú has estado en una mesa de contratación son los peces gordos, son los peces gordos y cuando tú empiezas a llamar, que esto no trasciende a la prensa, no trasciende a Bloomberg, no trasciende a los medios, pero cuando tú empiezas con el rumrum, empiezo a llamar a todo el mundo, oye, me vendes, me vendes, me vendes, no hay dónde comprar, la gente sabe por dónde van los tiros, igual que cuando, por poner algo que pueda ver la gente margin call, de nuevo. Tú empiezas con el rumrum de te vendo, te vendo, te vendo, y en pocas horas todo el mundo sabe que esto va a colapsar. A la inversa también funciona. Cuando solo hay compradores y los vendedores empiezan a echarse para atrás y, oye, aquí hay mucha demanda. Entonces, vamos a ver subidas explosivas del precio. Bueno, lo de ayer ya fue bastante explosivo, pero lo veremos aún más. Y el halving lo acentuará. Obviamente el mercado intenta adelantarse, como ya se adelantó a los ETFs en parte, pero el que se adelanta, el más especulador, es decir, el que más intenta anticiparse, es muy miedoso porque tú puedes tener una tesis. Pero si el dinero no es tuyo, si tu tesis es mil, tú pones cien por si acaso para tener contentos a los jefes y luego encima metes poco. O sea, la confianza se va cogiendo con el éxito y por eso el mercado tiene estas manías que se van acelerando. Entonces, si tu tesis es que el 1% de los fondos de BlackRock van a ser asignados al ETF, salen unos números tan grandes. Y si tu tesis es que los fondos de pensiones americanos van a meter el 1% de su capitalización en Bitcoin, salen unos números tan grandes, que tú se lo dices a tu jefe y te dices, ah, eres un loco. Entonces dices, bueno, mira, vamos a meter el 1% aquí o vamos a meter el 2% aquí y ya yo voy a quedar mejor que el resto del mercado porque como esto va a subir y el resto va a haber entrado más tarde que yo, los resultados de mi fondo, aunque solo tenga el 2% de esto, van a quedar muy bien. Yo voy a quedar muy bien con mi jefe y bueno, el fondo no se va a forrar, pero da igual, ya lo haré a nivel particular para mi cuenta propia y yo me forro mi cuenta propia y quedo bien en mi trabajo como trader, que listo soy, que hemos sacado el 15% este año en vez del 14%. ¿Por qué? Porque he metido un poquito más en Bitcoin y lo he metido un poquito antes que el fondo de al lado. Y hay muchos fondos que sus tomas de decisiones, sobre todo para activos nuevos, para incluir activos nuevos, son lentas, son reuniones trimestrales. Hay gente rabiosa que tiene su morning meeting todos los días y tal, y que están permanentemente conectados y son muy rápidos. Pero el dinero grande, los fondos de pensiones, los fondos estatales, los fondos soberanos, toda esta gente, hay reuniones trimestrales. Y para meter algo nuevo, una clase de activo nueva y tal, eso no se decide en una reunión, no lo decide un trader en un día, lo decide el consejo de inversión en la reunión trimestral. Entonces, hay un montón de dinero que va a entrar en los ETFs en marzo, en abril, coincidiendo con el halving. Se va a juntar todo. Va a haber una tormenta ahí tremenda. Yo es que esto lo llevo estudiando desde hace ya muchos meses atrás y yo pienso, pero ¿cómo la tormenta perfecta la están esperando al momento justo del halving? Yo creo que al final todo el mundo ve ese halving y todo se alinea para ir allí. Bueno, luego nos puede sorprender. Claro que te puede sorprender, por supuesto. Es incertidumbre pura en el mercado. Y luego una cosa muy típica, que los traders a corto plazo lo vemos, es el zigzag caza stops justo antes del evento. Sí, habrá barridas de las grandes. Yo cuando hacía divisas, antes de que hablara Christine Lagarde o antes de que hablara Powell o antes de que hablara Yellen en su día, y luego ya cogía camino después de hablar. Claro, pero te tumbaba. Si tenías stop loss cortos y estabas muy apalancado, estabas fuera. Y luego podías haber tenido razón en la dirección, pero da igual. Por eso jugar con opciones es divertido, bro. Nunca he aprendido bien. Desde el punto de vista de un inversor puede tener sentido desintermediar. Por supuesto. Y tener un broker que sea puramente peer-to-peer. Por supuesto. Y eso con Bitcoin es posible. Bueno, es un poquito… Será más caro, porque al final cuando tú tienes algo centralizado… Los market makers dan el que… Yo estuve trabajando en SAPO y al final SAPO era un poco market maker. Quiero decir, tú al cliente… Tenía cliente minorista, tú al cliente le tienes que dar un precio. Garantizarle un precio. Y tú a la vez te lo estás garantizando en un mercado mayorista. Tal cual. Entonces, bueno… Estás dando la contrapartida. Le das la contrapartida, claro. Pero tienes riesgo también, porque si muchos clientes entran de forma automática, tú tienes que estar rápido para asegurarte de que no te quedas desajustado, de que no estás largo ni corto, porque ese no es tu negocio. Tu negocio es tener un pequeño spread, tener un pequeño margen y tal. Entonces, bueno, sí, pues es complicado. Y cuando se mueve el mercado mucho… Estas son las cosas… La audiencia no sabe de verdad cómo funcionan los mercados financieros y las contrapartidas, cómo lo supieran de verdad. Cómo funcionan estos brokers de derivados, el hedging y todo eso. Bueno, abriríamos un melón… Y la manipulación de mercados también es muy divertida. Yo, los cuidadores de mercado, las empresas con poca liquidez… O sea, yo me he sentado al lado del tío que me decía ¿Dónde quieres que te cierre esto hoy? No voy a decir nombres de empresas, pero ¿dónde quieres que te la cierre? Donde tú quieras. Donde tú quieras. Porque la liquidez, el volumen diario era tan bajo… Por eso hay veces que hay que pagar más por ciertas operaciones, pero también es por tu bien. Por eso estabas hablando del caso de Robinhood, que Robinhood todo gratis. Venga, operar gratis. Cuando todo es gratis, el producto eres tú. ¿A quién le vendían los datos? El producto eres tú. A Citadel. A Citadel, sí, sí. Desde ahí hacía high frequency trading con esos datos. Quien se ve muy beneficiado es quien emite el dinero centralizado. En este caso, el dólar. Claro, yo respeto mucho, por ejemplo, a Warren Buffett o a Charlie Munger. Pero claro, Warren Buffett está arriba del todo en el efecto Cantillon. Es una persona que vive en el país idóneo, con la moneda que lo domina todo y además en unos estamentos sociales y corporativos que se aprovecha de todo lo que es ese nuevo dinero, de creación de nuevo dinero. Claro, pero lo racional… Y ponte la primera persona que vive en Sudáfrica o ponte en Kenia. Sí, sí, sí. Se beneficia. Que le llega a lo último. Se beneficia y no nos vamos a meter en lucha de clases ni en matar a los ricos. Podríamos, pero la realidad es que si tú eres Warren Buffett jovencito, eres la suficiente curiosidad para ver cómo funciona el sistema. Y dices, bueno, pues el sistema premia esto, lo voy a hacer y el tío lo ha hecho mejor que nadie. Pero efectivamente el sistema privilegia a algunos frente a otros. Pero bueno, él ha aprendido. Igual que estar cerca de la política ha permitido comprar mascarillas, vender mascarillas, interminando mucho. O sea, el sistema premia esto, pues vamos a esto. Pero es que por eso los incentivos son los que determinan la virtud del sistema. Porque con el patrón oro, o por lo menos con Bretton Woods, con el patrón cambio oro, intercambio oro, como lo quieras llamar, que es con lo que el mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, hizo su trabajo, no premiaba tanto eso. No premiaba tanto la estrategia de Buffett. De hecho, la estrategia value de Benjamin Graham era mucho más buscar las gangas. Tenía que arriesgar mucho más. ¿Por qué? Tenía que trabajar mucho más duro. Porque no había tanto dinero flotando por ahí y todo creciendo y todo subiendo con la marea. El propio Warren Buffett empieza a copiar a su mentor Benjamin Graham a través de las cigar bats, de estas empresas colillas, en las que se fumaba la última calada, pero encontraba valor porque estaba deprimido. Venían de la gran depresión y luego hubo las siguientes décadas todavía oportunidades. Pero de repente evoluciona y dice, no, es que Charlie Munger me ha influido para que busque empresas de calidad a unos múltiplos algo mayores. Pero claro, la otra ecuación que estábamos hablando y que decías que se olvidaba muchas veces, es que ¿por qué esos múltiplos estaban más altos? No por casualidad, sino porque se había impreso tanto dinero que, claro, parte de ese dinero se va al mercado inmobiliario y se va al mercado de la bolsa. Y espérate que también tuvo otra evolución Warren Buffett, que es que al principio intentaba medir el ciclo. De hecho, su primer fondo lo cerró en el pico de un ciclo, no me acuerdo si en los años 60 o tal. Sí, el partnership que tenía. Exacto. Lo cerró, hubo un desplome y luego ya cuando estaba todo barato volvió a montar una nueva empresa y entró muy barato, con lo cual le fue muy bien, pero eso solo lo hizo una vez. Luego empezó con el tiempo, con la edad, empezó a decir, no, mira, me trago las caídas y soy bajista. Me guardo liquidez. Me guardo algo de liquidez, pero no cierro ni desinvierto de forma masiva, sino que me trago los ciclos bajistas, que será un año o dos y luego esto va a volver a subir y soy más paciente.